Detrás Archie lo siguió cargando posesivamente a Lister. En su interior se encogía cada vez que Candy lanzaba una cariñosa mirada hacia Terrence y se preguntaba cuánto podría soportar en una sola tarde. A pesar de las pobres expectativas de Archie, la comida había transcurrido bastante bien. El tiempo había pasado sin eventos desagradables y la conversación había fluido maravillosamente. En parte porque Candy no se quedaba sin palabras y parte porque Albert y Terrence se concentraban. Ellos estaban tan conectados tan bien que podían hablar cosas, hablar horas y horas acerca de todo y nada en especial. Annie, por supuesto, apenas hizo algún comentario, pero no era nada ajeno al carácter de la joven. Su esposo también permaneció la mayor parte del tiempo en silencio. Pero nadie de los presentes esperaba que estuviera en su mejor momento en la primera reunión con su antiguo compañero de clases. Tras la comida, los huéspedes se retiraron a sus respectivas habitaciones para cambiar su ropa de viaje más tarde. Se enfrentarían a la formidable tía Elroy, que había preferido permanecer en sus habitaciones durante la comida y conocer a Terrence Graham en su salón privado a la hora del té. Como se esperaba, la anciana había estado reacia a la idea de que Candy se casara pronto. La anciana había estado reacia a la idea de que Candy se casara pronto, a pesar de la renuencia manifestación por mucho tiempo para recibir a Candy como una verdadera Andri en los últimos tiempos. Entonces, la señorita Elroy preguntó sobre todo absolutamente por Terrence Graham. Los mejores intereses de la familia y hacia los arreglos correspondientes respecto al fideicomiso de Candy. Por lo que concernía la fecha de la boda, se puso firmemente la idea. Una Andri debía casarse con todos los honores que correspondían ante su estatus. En el tiempo adecuado, por supuesto, la anciana también tuvo sospechas sobre la urgencia de la boda, pero Albert alegó que Candy y su prometido simplemente están muy enamorados y se negaban a estar separados. Albert también le recordó intencionadamente a su tía que ya Candy había sido siempre tan voluntariosa podía fugarse si se contradecían sus deseos de casarse pronto. Esta última sugerencia atrajo a la tía Elroy el recuerdo del escándalo de la fuga de Rosemary con el Capitán Brown, 30 años antes. No queriendo que se repitiera el embarazoso evento, aceptó la condición de que primero debía conocer al novio. Tras la entrevista, Albert estaba feliz con su éxito. La verdad era que tenía que ni Terrence ni Candy les importaba aún como tener la aprobación de la tía Elroy, pero el bueno de Albert, a pesar de su deseo inicial de impactar a su tía, como en los viejos tiempos había decidido que era mejor si ella estaba de acuerdo con todo el plan. No quería arriesgar su salud con un disgusto. Así que cuando llegó la hora de que Candy la representara con su prometido, el camino ya estaba bien preparado por el astuto Albert. Cuando lo presentaron la anciana, y porque de cierta manera sentía que esa entrevista podía ser importante para mantener la paz entre los miembros de la casa de Albert, Terrence desplegó sus buenos modales, aceptó explicar, aunque brevemente, el estado de sus asuntos laborales y financieros. Cuando se le preguntó acerca de la relación con su padre fue menos accesible, diciendo simplemente que no habían estado en contacto por unos últimos 11 años. Sin embargo, no ahorró palabras para explicarle a la anciana viuda que sus sentimientos por su sobrina trataban hace mucho tiempo y que era un hombre de recursos suficientes para proveerle lo necesario. En el momento en el que la tía Elroy mencionó el fideicomiso de Candy, el joven aclaró que no necesitaba el dinero que ya habían arreglos con Albert para que solo Candy dispusiera del dinero como mejor le considerara. Sin su intervención o beneficio, este último gesto acabó por ganar la voluntad de la anciana. El último punto de que incluso insistió la acelerada boda, sin embargo, cuando le informaron que el evento, al punto de que incluso consistió la acelerada boda, sin embargo, cuando la información que el evento se llevaría a cabo en la capilla del hogar de Bonnie, casi se desmayó. Candy señaló ingeniosamente que ya que la boda sería un asunto privado, los miembros de la sociedad de Chicago nunca se enterarían de los detalles del lugar donde se celebraría. Solo el círculo más cercano, incluyéndola a ella, por supuesto, estarían invitados. La tía Elroy agradeció que la incluyeran, pero teniendo ciertos reparos de viajar a un lugar desconocido que no contaba con todas las comodidades disponibles, dio que tal vez la boda debería tener lugar sin su presencia. No obstante sus reservas, la dama concluyó que aprobaba el enlace. Aun cuando hubiera preferido una gran boda en Chicago, sin embargo, ya que la pareja no iba a cambiar sus planes, les deseó lo mejor. —Yo no voy a ir por allá a meterme en ningún cochidril. —No, señores, y les deseo lo mejor —dijo la tía Elroy. En los siguientes días, Terrence estuvo observando acerca de Archibald Corwell. Y sabía que Corwell estaba haciendo lo mismo. Al principio el actor temía que a pesar de los años, Archibald todavía tuviera el caprichado con Candy. Aun casado con otra mujer, no obstante, tras una cuidadosa inspección de las interacciones de Archibald con su esposa, Terrence desechó esa hipótesis. Era evidente que las maneras serenas de la refinada Annie Corwell habían ganado su corazón, Terrence se sintió aliviado. Aun así, como lo había sospechado por mucho tiempo, Corwell no estaba contento con la reaparición de Terrence en la vida de su prima. De cierta manera, Terrence entendía los sentimientos de Corwell. El actor creía que su prometida aún no le había contado la historia completa de sus experiencias. Durante su larga separación, también creía que Corwell habían presenciado su angustia como miembro de su círculo íntimo de amigos. No apreciaba el papel de Terrence en la historia. En ese punto, por lo menos Terrence pensaba que no podía estar más de acuerdo con su antiguo compañero de colegio. La pregunta era, ¿cuánto podía aguantar el fuerte temperamento de Terrence, el fraternal celo de Corwell, que para su gusto estaba un poco fuera de lugar? Pero Archibald Corwell no era la peor parte del paquete que venía al casarse con Candy. Terrence sabía que la noche del Año Nuevo traería el reto de enfrentar a los Ligan y los otros parientes desconocidos que asistirían al baile que se había preparado para la ocasión. Si Terrence hubiera estado solo, no hubiera importado cómo tratar a esas personas, pero ahora entendía que era la familia de Candy y Albert y por su bien debía hacer su mejor esfuerzo para sobrevivir la velada sin ofender a nadie y ciertamente sin dejar alguna nariz sangrando. El joven estaba perdido en esos pensamientos mientras esperaba a Albert en su oficina. Tenía una cita programada para discutir los aspectos financieros del acuerdo pronuncial. Mientras esperaba, sus ojos inspeccionaron la habitación tratando de familiarizarse con lo que lo rodeaba. A diferencia de la oficina de su padre que recordaba solenne y oscuro, esta estaba pintada con colores más cálidos y los muebles eran menos pretenciosos, pero refinados y lujosos. Terrence caminó hacia la chimenea de mármol para inspeccionar de cerca el retrato de Rosemary Brown que colgaba encima. Hasta ese momento no había tiempo de evaluar el tan comentado extraordinario parecido entre su prometida y la hermana fallecida de Albert. Si el pintor fue fiel a la modelo, pensó él, con la mano derecha acariciando la barbilla. El cabello no es exactamente del mismo tono dorado. El de Candy es ligeramente más oscuro. Y los ojos... La de Candy es más pequeña y respingada. El mero recuerdo de ese rasgo particular de su amada le provocó ganas de besarle la punta de la nariz. Después, concentrándose en mirar su valoración, cambió. Los ojos, por mil demonios, se detuvo dándose cuenta de que el parecido era sorprendente. No era solo el mismo tono de verde jade, sino que ahí estaba en la forma expresión que habían robado su corazón. Después vio la misma forma ovalada de la mandíbula tan parecida a la de Candy y los labios curveados en la temida sonrisa. La sonrisa de Candy es siempre más grande, pero aún así hay algo en esa sonrisa que me recuerda mucho a la de ella. Si debo admitir que es una coincidencia extraordinaria. Terrence suspiró. Pensando que extrañaba la presencia de Candy en los días anteriores, habían estado siempre arruiados por parientes, con muy pocas oportunidades de estar solos, sonrió de medio lado pensando que era irónico que de alguna manera hubiera podido sobrevivir muchos años estando tan lejos de ella, pero ahora que finalmente había llegado a un entendimiento le estaba resultando insoportable pasar un solo día sin besarla, aunque fuera una vez. Pero besarse apropiadamente había sido prácticamente imposible esos días. Especialmente cuando ese perro guardián de Horwell está cerca, maldita sea. ¿Quién se cree que es? Es fácil jugar al chaperón, pero cuando él puede estar acogedoramente con su esposa cada noche. Ver a Candy todos los días tampoco ayudaba. Su deseo crecía cada minuto hasta un punto que era casi insoportable. Continuó paseando por la habitación mientras encendía un cigarro, lo que era una señal clara de nerviosismo creciente. Se acercó a la ventana, recargando el cuerpo contra el marco para observar los patrones de las vidrieras de cristal soplando, sin encontrar algo con lo que distraerse, volteó hacia el escritorio de Albert llamándole la atención. Una foto en el marco plateado. Se acercó para observar la foto. Era un chico rubio como un ángel, con el par de ojos claros más grandes que Terrence hubiera visto. Su expresión era serena, como un dejo de dulzura en su sonrisa amable. Pero tras la fachada angelical, el chico parecía proyectar una madurez, tal vez una tristeza que iba más allá de su edad. Después, sin entender cómo Terrence supo que sostenía la imagen del tiempo atrás, fallecido Anthony Brown sintió una punzada conocida en el corazón. Instintivamente volteó la foto boca abajo, incapaz de continuar viendo su cara. Estaba haciendo eso cuando Albert entró sorprendiéndole en el acto. ¿Sí? —Ese era mi sobrino Anthony —dijo Albert mientras se acercaba al escritorio. —Creo que lo adiviné —respondió Terrence apagando su cigarrillo en un cenicero de cristal encima del escritorio de Albert. Como si el gesto de Terrence de poner la foto boca abajo no hubiera sido suficiente, la peculiar incomodidad en su voz lo delató completamente. Los anchos hombros de Albert comenzaron a temblar ligeramente mientras su boca contraía tratando de reprimir su propia reacción. Era evidente que estaba tratando de amortiguar la risa, pero fallaba miserablemente. Finalmente incapaz de contenerse, el hombre se empezó a carcajear mientras lanzaba levemente la cabeza hacia atrás. —Por favor, ¿puedes explicarme que es tan gracioso? —preguntó Terrence evidentemente molesto con la risa de su amigo. —Tú ciertamente lo eres, amigo —respondió Albert aún riéndose mientras se sentaba frente al escritorio. —¡Dios! Verdaderamente me hizo gracia esto. —¡Me alegra que lo encuentres tan cómico! —se unió Terrence tratando de recuperar su acostumbrada indiferencia mientras se sentaba frente a Albert. —Los directores con los que he trabajado no creen que sea un buen comediante. —¿Alguna vez te darás un descanso, mi pobre sobrino? —¿Tú le darás alguna vez un descanso a mi pobre sobrino? —Dime. —preguntó Albert sin perder la sonrisa y poniendo la foto en su lugar original. —Vamos, tú estás vivo y ella va a ser tu esposa. —¿Te podrías relajar un poco? —Terrence desvió la mirada y haciendo un esfuerzo para recobrar la frialdad acabó por admitir que su amigo tenía buenas razones para reír. —Está bien. Reconozco que algunas veces puedo ser un estúpido. —dijo renuente. Albert suspiró cruzando las piernas y mirando a su amigo. —Es bueno que lo puedas ver, Terrence. —respondió el rubio. —Y después poniéndose serio añadió, pero debes tener cuidado con eso, amigo. —Estás capaz de casarte con una mujer viriosa que... —Una mujer viriosa que a pesar de su amor por ti no te permitirá encerrarla en una jaula. Recuerda que el monstruo de ojos verdes es mal consejero. —Lo sé, querido. —Lago. —Y créeme. —Lo mejor... —Hago lo mejor que puedo. —Sinceramente, así lo espero. —Intervinó Albert en ese momento. George Johnson entró a la habitación y comenzaron a hablar de negocios. Candy vio por encentésima vez el vestido que iba a usar esa noche y aún dudaba de su elección. Lo había comprado tentada por su delicado tono crema campaña. El corpiño estaba atado a la altura de las caderas con una luna creciente dorada con cuentas de cristal en un lado que también le gustaba mucho. Sin embargo, en una segunda inspección no estaba muy convencida con la espalda baja y la falda corte sirena. Esto último consideraba poco práctico y lo primero la hacía sentir pudorosa. Gastar tiempo en ese tipo de concentración la hacía sentir tonta. Había cosas más serias que enfrentar esa noche y estaba a punto de presentar su prometido a la creme de la creme de la sociedad de Chicago. Y enfrentar lo que estaba segura sería una desaprobación decidida. Claro que no importaba mucho si no estaban complacidos. Quería tener el ingenio agudo y estar lista para defenderse con elegancia y dejar que el mundo supiera que no necesitaba obtener sus favores celebrando la boda del siglo. Las hienas estarían ahí las hienas buscando la carroña cada vez que pudieran. No se los iba a poner fácil. Cuando era niña y trabajaba para los ligan había usado los puños para defenderse como adulta había aprendido a luchar con las palabras y dejar callada más de una dama cabeza hueca. Si creían que una huérfana era una víctima fácil para atacar en un salón de baile estaban equivocadas. Así que concentrándose más en su estrategia finalmente se empezó a vestir o más bien de vestirse primero porque no había manera que una camisola funcionara con una espalda tan baja como la de su vestido. Cuando había acabado vio su reflejo en el espejo y conoció que a pesar de los inconvenientes el vestido aún le quedaba muy bien. Cuando se estaba maquillando comenzó a pensar acerca del otro gran tema de la noche que era y verdaderamente le importaba. Era 31 de diciembre esa mañana había recibido un vistoso arreglo floral con 12 tulipanes en tono rojo carmesí que nunca había visto esos tulipanes tenían un centro de textura aterciopelada casi negro. Algo que no había visto en las otras variantes de la especie. El efecto de ese contraste la hipnotizó por un buen rato. La tarjeta que venía con arreglo no tenía firma y el mensaje tenía solo tres palabras Ault Land Sign Candy no necesito más palabras para saber quién enviaba el arreglo y por dónde y por qué motivo. 12 años antes había conocido al hombre de su vida y con seguridad él estaba dejando claro que no le había olvidado. Ese pensamiento hizo que su corazón vibrara esperando que a pesar de la presencia de la manada refiriéndose a las hienas aún podía encontrar la forma de disfrutar la velada con Terrence y si era posible robar ese momento en privado aún debía discutir cómo iba a hacer eso. La joven envió picaramente el lápiz labial que tenía en sus manos. Annie había insistido en el rojo brillante era lo nuevo. Claro que Candy adoraba la idea pero no había visto a nadie usando un color tan brillante de hecho maquillarse era una moda nueva no aceptaba en su totalidad las virtudes pero Candy era un entusiasta de la tendencia. Sonrió pensando que para una velada inolvidable merecía la pena hacer algo tan atrevido estaba poniendo el lápiz labial cuando llamaron a la puerta pase está abierto dijo aún sentada en su tocador Luis sexto cuando abrió la puerta pudo ver el espejo triple el reflejo de la elegante figura de Terrence entrando a la habitación el frac cruzando que gustaba lo hacía lucir como a nunca se preguntó si alguna vez sería capaz de mirarlo sin sentirse afectada a pesar de esa acostumbrada conducta distante Terrence no era ajeno a las mismas agitaciones que Candy experimentaba mientras entraba en la habitación no pudo evitar sentirse atraído por la presencia de la joven se detuvo a la mitad de la habitación mirándola ligeramente desconcertado veo que aún no estás lista volveré en un par de minutos entonces a ver si volteándose para salir es un poema escocés escrito por Robert Burns en 1788 y convertido en canción tradicional es muy conocida en muchos países especialmente de habla inglesa ya que se costumbra despedir el año con ella al filo de la medianoche y ¿Qué es lo que se hace?